¡Hola a todos! Hace unos meses una suscriptora del canal me indicó a ver si podía realizar algún tipo de cortador de foam, de corcho blanco, el típico que se utiliza en manualidades. A ver si se podía hacer con un alimentador de un teléfono, un alimentador casero. Pues nada, vamos a ver cómo se podía hacer de forma sencilla. Yo he hecho un diseño fácil, luego a partir de aquí todo lo que queramos complicar ya depende de cada uno. Una siguiente versión ya sería incluirle un interruptor de encendido y apagado, cosa que yo en este caso no voy a incluir. Pero bueno, vamos a ver cómo haríamos el cortador. Los dos problemillas o los dos misterios que os podéis encontrar porque lo hagáis con un alimentador que tengáis por casa y no os funcione. Lo primero que tenéis que fijaros es que el alimentador que apliquéis sea del mayor voltaje que podéis encontrar. Lo ideal sería un voltaje de 12 voltios y un alimentador que suministre más de 1 amperio. Este es de 12 voltios 1,5. Si pudiéramos encontrar un alimentador de mayor voltaje, de 18 o 24, sería incluso mejor. Menos de 12 tendríamos que jugar con la intensidad, cosa que es complicada encontrar un alimentador de menos de 12 de 1,5 o de 3 amperios. Ya digo, lo ideal, alguno que tengáis de 12 voltios 1,5 o 2 amperios. De todas maneras, aparte del alimentador que tenga que tener estas características, hay un pequeño truquillo y es el de colocar una bombilla. Si no, el voltaje del alimentador, debido a la resistencia tan baja que tiene el hilo de Nicrom, para el pedazo que vamos a utilizar, apenas 5 o 6 ohmios, llega a prácticamente cortocircuitar el alimentador, por lo tanto no funciona. Vamos a ver cómo haríamos para que sí que funcionase. Pues nada, material que necesitamos, el alimentador, unas varillas, en este caso son varillas roscadas, con tuerca y arandelas, que he colocado. Un trozo de madera en forma de mango, vamos a ir a colocar la segunda varilla en la parte superior. Y hilo de Nicrom. El hilo de Nicrom lo podéis comprar en tiendas de componentes electrónicos y es el mismo hilo que se utiliza, por ejemplo, para los secadores de pelo y para las tostadoras, para las tostadoras de pan. Este pertenece a una tostadora de pan y igualmente es hilo de Nicrom. La única diferencia es que es más ancho, hay de diferentes medidas. Pues nada, ya puestos, vamos a ver cómo la haríamos. Lo primero, montaríamos la segunda varilla, que tenía desmontada para que la vierais, en su soporte. Colocamos la tuerca. Lo siguiente que haremos será colocar el hilo de Nicrom. Lo colocaremos entre las tuercas de uno de los soportes. Apretamos las mismas. Solamente voy a dar una ligera apretada ahora, para que quede sujeto y no perdamos mucho tiempo en montar el vídeo. Apretamos la segunda, y ahí lo tenemos montado. Tiene que quedar el hilo lo más tirante posible y el resto que nos sobra, con cinta aislante, lo colocaríamos aquí en el lateral. No lo cortaríamos por si en caso de rotura nos pudiera servir el poder añadir ese pedazo. Pues nada, ya tenemos una parte ya prácticamente engarzada. Vamos a ver ahora la forma con que no funcionaría el aparato, y es colocando el alimentador directamente a los dos polos que tenemos. ¿Por qué no funcionaría? Pues sencillamente porque la resistencia que tenemos es muy baja. Voy a poner el medidor que no estorbe. Si medimos entre los dos polos, en escala de ohmios, conseguimos que mida, tal como veis tenemos una resistencia de 2,6 ohmios. Prácticamente es un cortocircuito, por lo tanto el voltaje del alimentador se viene abajo completamente, por eso no funciona. Vamos a conectar de todas maneras, y ya digo que veremos que no funciona nuestro montaje. Colocamos el primero de los cables, es indistinto donde coloquéis positivo y negativo, no hay mayor problema. Colocamos el primero, colocamos el segundo. Ahí lo tenemos enganchado, y ya directamente alimentamos el conjunto. En unos instantes tocaría ponerse a calentar, y si tocamos el hilo, tal como veis lo podemos tocar sin ningún problema, porque no quema. El voltaje del alimentador se ha venido abajo, por lo tanto el hilo de Enicron no está calentándose. Tira la alimentación, el voltaje de salida de nuestro alimentador. ¿Cómo podemos solucionar este pequeño problema? Pues sencillamente colocando una bombilla. Tendremos que hacer pruebas a ver que bombilla es la más adecuada. Yo esta es la primera que tenía a mano, que es una bombilla de intermitentes de automóvil, de coche. Dos cablecitos, y lo único que hacemos es intercalar la bombilla en uno de los terminales. Colocamos la bombilla en serie. Apretaremos aquí, y haremos la prueba de la bombilla. Ahora, veremos que la bombilla se ilumina ligeramente, por lo tanto permite el paso de intensidad a través del circuito, y conseguimos el calentamiento del hilo de Enicron. Lo suyo a esta conexión sería unirla adecuadamente, soldarla, pero voy a colocar una pinza para poder hacer la prueba de forma sencilla. Conectamos nuestro alimentador, y tal como vemos, la bombilla se ilumina. Por lo tanto, nuestro cortador de FOAM con la bombilla iluminada, tal como veis, funciona adecuadamente. Ese es el pequeño truco, ese es el pequeño misterio, que tienen los cortadores de FOAM sencillos, para que los mismos funcionen. Si tenéis un alimentador que fuese más pequeño o de menos de 12 voltios, como sería este, pues sencillamente hay que hacer pruebas a ver si con otro tipo de bombilla podemos conseguir que el mismo funcione. Ya digo, no tenemos que dejar que el cable de Enicron, el hilo de Enicron, tire completamente la alimentación de nuestro alimentador, ya que el hilo de Enicron tiene una resistencia muy baja, habéis visto ya de 2,5 ohmios, 3 ohmios aproximadamente, por lo tanto es tan bajo que lo que hace es que el corrector circuita la alimentación de salida. Tal como veis, el cortador de FOAM funciona. Pues ya sencillamente sería pulir un poquito los detalles, mirar de colocar el hilo que nos quede más tirante, colocar algún tipo de soporte aquí en los laterales para que quede mucho más tirante, mucho más duro, hacerle un mango como consideremos oportuno, o buscar una bombilla, esta es de demasiada potencia, buscar una bombilla de menos potencia, a ver si conseguimos mayor voltaje en el hilo. Ahí le tenemos, y aquí la prueba de que nuestro cartador funciona. Pues nada, espero que os haya gustado, que este pequeño bricolaje, o esta pequeña manera de poder hacerlo de forma sencilla, os haya quedado más claro, que veáis que en sí no es complicado, solo que hay que tener en cuenta el tema de que el hilo de Enicron tiene muy poca resistencia, tira el voltaje de los alimentadores, por lo tanto el truco está en intercalar una bombilla en el circuito. Lo dicho, que os haya gustado, que os sirva de utilidad a los que dedicáis al tema del bricolaje, al tema de manualidades para niños y demás, un saludo, y que sigáis visitando los vídeos, ¡Repara tú mismo!